Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza, quiéreme así con frenes y mi amor como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, eres vida mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza, y así sabrás lo que te pasa, quiéreme así con frenes y mi amor como yo a ti. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza, quiéreme así con frenes y mi amor como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza, quiéreme así con frenes y mi amor como yo a ti. Como yo a ti, como yo a ti, como yo a ti.